Gracias. Para comentar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Jaime Martínez Bones. ¿Bones o Bones? Bones. Bones, Bones, empresario, investigador en temas de educación. Querido Jaime, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Carlos. Bueno, ¿qué está pasando en educación? Porque durante todos los años prácticamente hay una etapa en la que uno escucha que las empresas están buscando jóvenes que no necesariamente cumplen con perfiles y que las universidades están intentando ahí un poco a marchas forzadas lanzar carreras nuevas para tratar de que se cumplan con esos perfiles. ¿Dónde estamos parados ahora? Así es. Hay tres tendencias muy importantes ahorita en la educación, Carlos. La primera es, por supuesto, la presencia de la tecnología y cómo muchas carreras nuevas y planes de estudio que se están actualizando están incorporando ese elemento. Entonces, si antes tenías medicina, pues ahora tienes biónica, ¿no? O tienes ingeniería en herramientas que utiliza para los médicos. Por ejemplo, hace poco en tu programa mencionaste una empresa que se dedica precisamente a eso. Tienes la incorporación de tecnología a otras disciplinas, digamos, tradicionales, por un lado. Por otro lado, tienes el fenómeno de que el modelo universitario de cuatro años, caro, digamos, fijo en su duración, está siendo cuestionado y están surgiendo nuevas alternativas de educación. Pero están muchas cosas. Eso es efervescencia, ¿no? Es una efervescencia. Tienes ahora los MOOCs, ¿no? Los cursos en línea, masivos, algunos gratuitos, otros no, que están cuestionando si estos cuatro años deben de ser cuatro y deben de ser presenciales. Por otro lado, estás teniendo la cuestión, la tercera tendencia que te menciono, que es que los diplomados y las maestrías están cobrando mucho auge, como una forma quizás a veces de darte una oportunidad de especializarte o de subsanar las competencias que no adquiriste durante la carrera. ¿Son tendencias en el mundo o lo ves en México ocurriendo? Completamente en el mundo. Lo que sucede es que en México no entran tantas carreras nuevas porque el mercado nacional todavía no da quizás para las oportunidades que te encuentras en Stanford o en Harvard, ¿no? Que sales de ahí, quizás en otros países, en otros mercados, sí hay oportunidades. En México algunas tan sofisticadas aún no, pero lo que es tecnología, el replanteamiento del modelo educativo donde cada vez las universidades están metiendo más la parte en línea y una oferta cada vez más amplia, Carlos, de posgrados, definitivamente está sucediendo. Ahora, las empresas están todo el tiempo en esta lógica de necesito que la universidad me provea de la gente correctamente entrenada. ¿En México está ocurriendo? Porque, bueno, ya sabes que sale el gobierno a decir que hacemos aquí más ingenieros que en Alemania, ese tipo de cuestiones que de repente son muy triunfalistas, pero sí estamos proveyendo adecuadamente a la industria automotriz, a estos de la aeronáutica en Querétaro, ¿está ocurriendo? Está ocurriendo, pero estrictamente en casos precisamente como la automotriz o la de la aeronáutica, donde ha habido una vinculación proactiva de las dos partes, de las instituciones de educación superior, ya sea técnicas o de carrera, y las empresas. En muchos otros sectores sigue existiendo la queja de que los chicos no están saliendo con las habilidades, pero también las empresas aún no tienen esa proactividad en acercarse a los planes de estudio, en armar prácticas profesionales, en apoyar la creación de laboratorios en las universidades. Eso todavía no está sucediendo en muchos sectores. Son muy pocas las empresas que lo hacen, ¿no? Y las universidades también que tienen un programa fuerte de vinculación empresarial, ¿es errático? Es errático porque el costo de no tener esa vinculación apenas está creciendo ahora, Carlos. Hay mucha desinformación sobre las carreras que realmente están pidiendo las empresas, pero más que las carreras, las habilidades. Entonces, hay mucha desinformación. Ahora, sigue habiendo siempre apuestas seguras. Siempre va a haber carreras que por sus habilidades analíticas, pues puedes caer parado. Así como cuál? Economía, ¿no? Sí, como Elena. Exactamente. O ingenierías. Ahora tienes a muchos departamentos de marketing contratando ingenieros. Entonces, hay apuestas seguras, pero sigues teniendo muchas carreras como contabilidad, derecho, administración, que los chicos están entrando a ciegas, que pueden o no obtener las habilidades dependiendo de la universidad, pero es, pues, simplemente entran porque ven que mucha gente lo está estudiando y por algo será. Y se saturan, ¿no? Gastronomía, administración, diseño, comunicación. Exactamente. Entonces, seguimos operando, Carlos, con un modelo de nuevo universitario de cuatro años, caro, con poca información, no totalmente orientado a competencias o habilidades, en el que los chicos muchas veces tienen que elegir a ciegas. Pasos a seguir para un joven. ¿Qué recomendarías? Yo le recomendaría que visitara un sitio de internet, si puedo aquí comentarlo, que es profesionistas.org.mx, es un sitio en el que tuve el gusto de colaborar, que te dice, con base en una encuesta muy exhaustiva que realizó el CIDAC, cuáles son las competencias, las habilidades que más están pidiendo las empresas hoy, por estado, por industria, incluso por función profesional. Está buenísimo. Para que a la hora de elegir una carrera, veas si realmente te van a dar esas habilidades que te están pidiendo las empresas. Y recomendaciones para las universidades y para las empresas, Jair. Yo diría, en primer lugar, el acercamiento con las empresas siempre es necesario. O sea, tiene que haber una oficina dedicada a esto, ¿no? Dedicada a eso. Porque luego nada más se le cargan ahí lateralmente al de relaciones públicas y sale fatal. Así es, o a la bolsa de trabajo. Cuando la mayoría de las universidades, platicaba ahorita con un integrante de tu equipo, pues las universidades tienen sus bolsas de trabajo donde se colocan las vacantes y eso es todo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, hay una práctica que se da en otros países que falta en México. Y es que las universidades, cuando promueven sus carreras, te den también un reporte de empleo de los egresados. Que sea público y que te diga dónde trabajan los egresados.